Hola amigos de Cancún Channel y Contrafunto Noticias, el día de hoy nos encontramos en la 227, cerca de la Cancún Mall, aquí en la caminata de Jorge Rodríguez, acompáñenos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo te encuentras el día de hoy? Bien, muy animado, muy feliz. Cuéntanos sobre tu experiencia en los cinco días de caminata. Híjole, ha sido toda una sorpresa como he descubierto que hay un gran hartazgo de la ciudad a todo lo que está sucediendo y sobre todo hay un gran hartazgo hacia los políticos de siempre. La gente cuando llegas, lo primero que te dicen es que ya no les creemos y una vez que les digo, ¿sabes qué? Es la primera vez que soy candidato, es la primera vez que me meto para un tema de elección popular, ya les cambia la cara y es cuando me aceptan, me dejan entrar a su casa, conversamos y muchos de ellos salen convencidos de nuestras propuestas. ¿Cuál es la propuesta que más te piden los ciudadanos? La seguridad, disminuir la seguridad e inmediatamente después la recuperación de empleos y la reactivación económica de la ciudad, la cual nosotros tenemos muy claro cómo lograr. Tenemos que dar facilidades en la tramitología a todos los empresarios ya establecidos y a los que quieran abrir sus nuevos negocios y a los microempresarios como las cienditas y esas, los tenemos que apoyar económicamente para que se mantengan funcionando. Muchísimas gracias. Pues un gusto. Vamos, cabrón. Seguire. ¿Ya? ¿Bastante? ¿Oquí es el vivo? ¿Qué 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 es el vivo? El municipio más seguro, estamos juntos a los que nos representan. Un nuevo comienzo, con preparación y capacidad, con mucha entrega y con humildad. Llego Jorge Rodríguez a trabajar. Recuteremos juntos la prosperidad de este municipio. Y a tus amigos que han de amor, todos ganaremos el 6 de junio. Con Jorge, todos tendremos un nuevo comienzo. Con Jorge, yo sí cuento por un municipio más seguro, vamos juntos trabajemos. Porque no representa con Jorge, todos tendremos un nuevo comienzo. Con Jorge, yo sí cuento por un municipio más seguro, vamos juntos trabajemos. Porque no representa con Jorge. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡L emerging nutrico! ¡La HAL voulen bur something! ¡Alguanta ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.